Hola muchachas, muy buenos días, ya es, no te escondas Diego, ya es viernes, está súper nublado, me levanté súper tarde, porque no hubo clases, me levanté a las 10 de la mañana, entonces este, a las 9? Yo a las 10, apenas voy a desayunar, son 11 que? 11.41, entonces apenas vamos a desayunar, chicas son casi la, no, ya es la 1 y media de la tarde y no, ahora si no me bañé tan temprano, porque hice muchas cosas y como me levanté tarde, vean, ahorita me estoy poniendo mi exfoliante de la cara, este, tengo un video de esto para que lo chequen y este, me voy a meter a bañar, bien tarde, pero no importa Muchachas, ya me bañé, quiere salir un poquito el sol, yo estoy aquí tendiendo ropa para variar, traigo un outfit muy cómodo, una blusa de mezclilla, esta, este, pashmina y los tenis de Jennifer Lopez que me encantan, me fascinan Y este, y así ando chicas, déjenles muestro Así ando, traigo un look cómodo, esta es floja, es flojita así, pero obviamente abajo traigo los jeans y estos tenis que me encantan El pantalón es pegado, pero la blusa es floja Y traigo esto Muchos me dicen que estoy loca porque lavo mucha ropa a mano, muchachas, pero por ejemplo esta blusa, este, me la trajo mi suegro Y no la voy a, la echo la lavadora, se echa a perder, entonces vean, la lavo muy bien a mano y este, la sacudo y la atiendo Ay, nada más que tengo que estirarla Y así se ve No, capaz que la echo a perder y mucha ropa la lavo a mano chicas, porque se me, no me gusta, no me gusta tener la ropa maltratada Muchachas, otra vez saludándolas Estoy a punto de grabarles el viernes de chisme, entonces ya, ya que terminé de lavar, terminé de comer y todo, estoy en mi recámara Yo ahorita en unos 5 minutos les grabo Y este, y ya, si tenía bastante ropa, Diego tenía bastante ropa, pero bueno ya, quedó solucionado y por fin ya terminé Entonces voy a grabarles en estos momentos, unos minutitos, el viernes de chisme Hola muchachas, ya son las, ya, a qué hora son, son las 8 de la noche, acabo de llegar, fui con mi amiga Fui con mi amiga Viri a este, este, ya no, no me llevé el celular para empezar Ay, no me voy a caer, voy a cerrar aquí, a los perritos Este, fui con mi amiga Viri a, a tomar un, un este, fuimos a, a tomar un café Y este, en lo que Diego obviamente se quedó con su hijo Se quedaron jugando Xbox y ya Viri y yo nos fuimos a tomar un café para poder platicar Entonces, este, acabamos de llegar Y ya fue un rato de charla, estuvo padre, estuvo amena Y este, porque tenía mucho rato que no platicábamos Y ya, pero este, si no son por esos momentos en los que puedes platicar O darte una escapada, luego no Y no me llevé mi celular chicas porque Se estaba editando, se estaba subiendo el video de viernes de chisme No sé si ya lo, lo vieron Se estaba subiendo el video de viernes de chisme Entonces, este, si no lo interrumpo Entonces, este, mejor dejé el teléfono Pero pues ya Ya, ya están guardados los perros No se vayan a salir Es que está muy oscuro aquí ¡Ay! ¡Aquí está mi Boris! ¡Aquí está mi Boris! ¡Boris! 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 Ahora mi mamá sus pantuflas ¡Ay! Yo quiero unas así ¡Ay! Ve, que me ven calientitas, ve ¡Qué bonitas! ¡Ven, boys! ¡Voy a la tienda! ¡Voy a cargar mi teléfono! Ya son las 10 de la noche, chicas Voy a, a la tienda, no sé qué vamos a merendar Que le pregunta, digo ¿Qué vamos a merendar? Digo, ya bájate a merendar Dice, ¿qué hay? Le digo, ay, si quieres te enseño la carta O sea Ya, lo puse a cargar aquí Bueno, chicas Como nos sentimos llenas por la comida Nada más voy a Mi mamá, ahora peor ¿Qué combinación? Galletas de avena con coca ¿Nada más vas a merendar eso, mamá? Sí ¡Guacala! ¡No hay que checar la combinación! ¡Qué combinación! Y Diego unas galletas Diego unas galletas emperador Por eso no me gusta salir Emperador de chocolate con leche, nada más Yo quería unas porquerías hoy Quería comer porquerías Y yo unas doraditas Con café Bien antipáticas No, si me gustan mucho que no las pruebo Muchachas, son las 11 de la noche Ya me voy a dormir Bueno, no me voy a dormir Este Ya nada más platico un ratito con mi novio Por Whatsapp Chismeamos Echemos el chisme y ya A dormir Y este Porque ahora sí Espero mañana levantarme temprano Para levantar todo lo que se me secó O sea, traía pasta de dientes Para Y sí, eh Para levantar todo lo que se me secó Y qué más De ropa Y ya Mañana veo a mi novio Mañana Domingo y el lunes Tres días seguidos Entonces ya Ahorita ya nada más Platicamos un rato Estoy en YouTube Y A dormir A dormir Tres días seguidos